Venimos a ver si usted no puede dar un lugar donde hospedarnos esta noche Lo que pasa es que mi mujer está a punto de dar a luz y no tenemos donde quedarnos Lo siento mucho, como ustedes pueden ver estamos celebrando Navidad Estamos en misa de Nochebuena y yo no puedo perderme esta misa No es que yo sea muy católica, sino que la misa de Nochebuena no me la puedo perder por nada del mundo En Nochebuena nos estamos acordando del niño Dios que nació pobre en Belén, entre los pastores Él nació y vivió pobre durante toda su vida, no tenía ni piedra en donde poner su cabeza para dormir Realmente este momento para parir es muy inoportuno Todo el mundo está ocupado con la misa y con la cena de Navidad Si les puedes aconsejar es que vayan donde el alcalde Creo que él es el único que los puede ayudar en estos momentos Buenas tardes señor alcalde, venimos porque nos dijeron que usted no podía ayudar Somos del interior y no conocemos a nadie El padre de la parroquia nos aconsejó venir aquí ya que mi mujer está embarazada y no tenemos donde quedarnos Si exacto, soy yo quien soluciono los problemas de esta comunidad Pero como ve usted no son de por aquí Y aquí hay mucha gente pobre y es mi gente, ¿entienden? Además estamos un poco ocupados O esta semana estamos preparando lo que es un desfile navideño y esas cosas, ¿ustedes entienden? Pero señor, nosotros también somos pobres y no conocemos a nadie en la ciudad Es que probablemente mi mujer va a dar a luz esta noche y no tenemos donde pasarla ¿Usted podría hacer alguna excepción? Es algo urgente Les comprendo perfectamente Pero bueno, son los casos Tengo una idea, aquí cercano a unas calles está lo que es el diputado Él seguramente les puede ayudar Muchas gracias por su consejo Buenas tardes, ¿es usted el honorable señor diputado? Si señores, ¿en qué podemos servirles? Mire señor, yo sé que usted es un hombre muy ocupado Pero nos dijeron que es buena gente Usted tiene que saber que mi esposa está encinta y está a punto de dar a luz ¿Quién sabe si esta noche? ¿Usted cree que nos puede ayudar hospedándonos esta noche? Tienen que saber que nosotros como diputados No nos distraemos con casos aislados Somos hombres de leyes Nosotros nos basamos en asuntos legales Buscamos soluciones globales Y no nos ocupamos de asuntos individuales Lo siento mucho Mejor vayan a una iglesia Esta gente sí que sabe ayudar a los pobres Ellos pueden ayudar mucho más Buenas tardes ¿Qué hacen ustedes por aquí? Tengan piedad señoras Es que mi mujer está a punto de dar a luz Y no tenemos donde pasar la noche Ustedes tienen una casa grande Quizá pueda prestarnos, aunque sea un cuartito Solo hasta mañana Lo siento mucho No tengo tiempo para distraerme con estas cosas Soy una mujer de negocios Y tengo muchas cosas por hacer esta noche Dentro de Poco tengo que regresar al shopping center Para cerrar el negocio Porque la gente está comprando todavía Y no puedo dejar a los empleados mucho tiempo solo Váyanse de aquí Que tengan buena noche Verdaderamente vaya usted a saber si esta gente es honrada Hoy día hay tantos ladrones que utilizan cualquier engaño Para meterse en la casa de la gente a robar Últimamente han habido muchos probos en el vecindario Ustedes descansen por aquí caminando tan solito Alégrense, hoy es noche buena Hoy todo el mundo está por ahí feliz Gozando Es que mi mujer está a punto de parir Y no tenemos donde pasar la noche Bueno, en eso sí No, no No les puedo ayudar Yo, como ven, también soy pobre Mi casa es chica Y Mi casa está llena de chiquillos Y no tengo espacio para ustedes La vida es dura Yo estaba Tenía un trabajo y me gustaron Y bueno, ya No tengo nada para comer Pero hoy es noche buena Hoy se goza Hoy Tómese un traguito para que Olviden todos esos problemas Es cierto Se dañó este porcento Se dañó Yo no lo tengo Lo siento No hay Ven, vamos José a otro lado Buenas tardes Mi mujer está a punto de dar a luz Y no tenemos donde quedarnos esta noche Venimos del interior Y no conocimos a nadie por aquí ¿Ustedes creen que nos pueda dar un hospedaje Solamente por esta noche? Entren Como ustedes ven Mi casita no es muy grande Mi familia y yo sabemos lo que es la pobreza y la miseria También nosotros venimos algún día del interior Entren En este cuartito pueden descansar Tenemos algo de leche Y nos quedan algunos bollos para que recuperen su puerta Mañana podemos buscar algo mejor Descansen ahora Porque sé que tienen un largo camino detrás No tenemos mucho Pero sé que Dios siempre provee Descansen y que tengan buena noche Gracias 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 Gracias